Tu voz hoy puede volar, llegar hasta amarte, llevarme al camino de la luz, no puedes cambiar. Tu voz hoy puede volar, llegar hasta amarte, llegar hasta amarte. Tu voz hoy puede volar, llegar hasta amarte, llegar hasta amarte, llegar hasta amarte. Tu voz hoy puede volar, llegar hasta amarte, llegar hasta amarte, llegar hasta amarte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!